¡Uy, uy, uy! Esto es el sabor de Grupo Revelación ¡Ay, ay, ay, a bailar compadre! Dime que me quieres, dime que me amas Que yo soy la dueña de toda su alma Dime que me quieres con el corazón Que nunca, nunca cambiarás mi amor Que piensas en mí de noche y de día Y solo con eso me enloquecería Yo te quiero mucho, tú muy bien lo sabes No me dejes nunca Que yo quiero amarte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué trabajo! Dime que me quieres muy sinceramente Que tu corazón diga lo que sientes Si ya no me quieres, dímelo de frente No dejes batarte porque más me duele Dime que no quieres estar más conmigo Que yo tristemente sigo mi camino A mí no es mejor así Que un día de repente Llegué si me digas Que ya no me quieres Que ya no me quieres Dime que no quieres estar más conmigo Que yo tristemente sigo mi camino Es mejor así Que un día de repente Llegué si me digas Que ya no me quieres Llegué si me digas ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!